La Concejalía de Salud, Consumo y Limpieza del Ayuntamiento ha cambiado la forma de baldear las calles de la capital. Se trata de una nueva fórmula que reforzará el estado de las vías gracias a la utilización de agua jabonosa procedente de la empresa Briseis y que hasta ahora se desechaba. De esta forma se sustituyen los productos inodoros por jabones tan conocidos como tulipán negro. Gracias al acuerdo alcanzado entre empresa y ayuntamiento, Briseis cederá de forma gratuita unos 20.000 litros mensuales que se destinarán al baldeo de calles. Lo único que hemos hecho ha sido sustituir el jabón inoloro que hasta ahora estamos utilizando para la limpieza de la vía pública, la limpieza de parques y calles, por un componente que es el jabón de Briseis, lo que todos conocemos como el jabón de la toja, el de enio de pravia, el de tulipán negro, por ejemplo. De manera que esa limpieza de vía se está usando con la desinfectante y con ese tipo de jabón, consiguiendo no solo arrastrar aún más la suciedad, sino que también dejar un olor bastante agradable una vez que termine la limpieza. La intención municipal es utilizar ese agua mezclada con el desinfectante y conseguir así, por un lado, que las calles estén limpias y, por otro, que huelan bien. Gracias.